En el 2013 fue el primer viaje que hice de Saloní, que fue una experiencia brutal. Porque aparte de que ya viajar de por sí es hermoso, conocer todo. Lo estás haciendo con amigos a chiviar, a jugar al básquetbol. Y te estás enfrentando con lituanos, con rusos, con estadounidenses, con serbios, con potencias mundiales hembras. Yo en el primer mundial tengo una foto que la guardé en casa. Y nada, me puse a jugar y el que estaba al lado mío me dio a 2.14. El tipo le decía a la pelota... ¿Le ganás un rebote? ¿Te parece que me voy a ganar un rebote? ¿Es jodido o es ordinario el público del transporte capitalino? ¿Los pasajeros? Vos sabés que en estos años ha habido una degradación del pasaje, una degradación cultural incluso. Cuando yo entré al ómnibus, te estoy hablando ya hace casi 30 años, el guarda como figura, como tal, era muy respetado. Era una autoridad dentro del... más que el chofer. El guarda era la autoridad. Claro, porque al chofer no se le podía hablar. El chofer cumplía sus funciones de que iba a manejar. El guarda era el que manejaba todas las situaciones que podían ocurrir en el salón. Pero tenía el sentido de autoridad del guarda. Al guarda se recurría ante cualquier problema, se recurría al guarda o se preguntaba algo. Pero no se discutía al guarda. Lo que decía el guarda... Por ejemplo, no sé, cualquier problema inusitado, no sé, uno que se faltaba. El guarda decía, se me baja. No había discusión, el tipo se bajaba. No había que recurrir a la fuerza policial, no había que hacer nada. Y bueno, como todo, se ha ido perdiendo. Y hoy, no sé, la gente está mucho más irrasible, está mucho más calderita lata. Entonces, sí, ahora tenés que bajar un poquito de desigualidad y tratar de... Uno con los años ya se va curtiendo y no entra, no entra. También es cierto que el guarda, no sé si desde ese lugar de autoridad o de qué, muchas veces hacía cosas que la gente se podía enojar. La vieja historia, subís con poco cambio para el boleto. No sé, ahora el boleto está, si vas con la STM es un precio, pero si no son 37 que está ahora. Sí, no, sí, 38 ahora. Es lo que tiene cargar la STM, uno se olvida del precio. Y alguien te sube con 500 pesos, con 1000 pesos, y no tenés cambio como para darle. Lo que pasa es que ahí está bueno... ¿De quién es la obligación? Claro, está bueno obligar. En realidad, el guarda, todos dicen, usted tiene que tener. Y no es así, no tiene que tener. El guarda sí se provee a recaudo de él, personal, del día que larga, digo, dispone... Pero dispone él de su plata para... La empresa no te brinda un arqueo con un dinero como un fondo de caja para realizar tu tarea. No, vos entregás tu recaudación y quedás en cero. ¿Me entiendes? O sea, no tenés... Es cada guarda en cada situación que se provee el cambio para tenerlo. No es como la caja del supermercado... Claro, que vos arrancás con un arqueo. Hay un cambio ahí. No, vos arrancás la jornada con lo que vos tengas y con lo que vos te hayas regulado. Ahora, yo subo a tu coche, yo tengo el dinero. Vos no me podés dar el cambio, ¿por qué me tengo que bajar? No, claro, a ver... Ahí es el momento donde yo digo, entra en la antipatía. Sí, bueno, y ahí un poquito también la cancha, porque lo que podés hacer... ¿Qué es lo que hago yo en primera instancia? Decirle, hacerme el favor, pégimelo cuando te bajes. Porque a medida que vas... ¿Género cambio? Claro, ¿genero cambio? Cuando viene le doy el cambio. O sea, no eso... De repente, eso también sí es un poco de voluntad. Habemos de todo. ¿Qué línea estás trabajando ahora? Ahora estoy en un diferencial allá en el cerro, la de dos. ¿De dos? Sí, va de la terminal del cerro, todo por los accesos, la rambla portuaria, entra a Ciudad Vieja, hace un circuito por la Ciudad Vieja y vuelve hacia el cerro por el mismo... Lo que se llama recorrido circular. Exacto. Y ahí, según los horarios, sigue existiendo eso de que se genera una relación, capaz que en un diferencial, sí, con algunos pasajeros, porque hay gente que va a trabajar siempre a la misma hora. Y hay que hablar. Y lo que pasa es que yo, por ejemplo, ahí en la línea que estoy yo, estoy fijo. Entonces, son cuatro servicios nomás, o sea que, indefectiblemente, la gente que lo toma una hora, mínima dos veces por semana viaja conmigo. Claro. Entonces, claro, estableces algún tipo de relación, dónde trabajas, sabes dónde se baja, de qué cuadro cincha, hay otro tipo de relación. Es distinto cuando, yo qué sé, en las líneas comunes que vos rotás, la posibilidad de repetir el pasaje ya es mucho menor. ¿Cómo es lo de la rotación? Claro, vos, por ejemplo, vos tenés asignado un servicio en una línea, en un horario, al día siguiente. Estamos hablando solo de, vos trabajás en Ucot. Claro. ¿En Ucot? No, te hablo de Ucot. Te toca el 3.29. Claro, todas las empresas son distintas. Hago 3.29, salgo a las 6 de la mañana de Melilla. Pero mañana, estoy por la 3.28, pasado estoy por la 3.96, dentro de cuatro días vuelvo a la 3.29, pero en vez de salir a las 6 de Melilla, salgo a las 5 y media, o salgo a las 7, o salgo a las 8. ¿O sea que nunca se genera un horario estable para trabajar? No, 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 porque nosotros tenemos... Te estoy hablando que en Ucot somos 140 y... No, ahora con los Intermá estamos en casi 170 servicios, y de los 170 servicios vos vas rotando, vos tenés una distribución que se llama. ¿Y cómo llegaste a estar fijo en una línea, entonces? Bueno, está... ¿Por los años de ejercicio? Claro, por el tipo de coche que tengo. Yo tengo de los coches chiquitos, que no sé... Esos medio micro, digamos. Exacto. Entonces, ese coche está afectado para un diferencial. Entonces, yo sí, como es un coche que solo los sábados, domingos pueden trabajar en las demás líneas, de lunes a vía, no estoy afectado ahí. ¿Y sábado, domingo, zafás o te toca? Sábado hay, de mañana, de hoy, domingo, tengo que ir para otra línea, o descanso. ¿Te toca el 300, igual, o que sea? Poné, el 300 casualmente no, porque va siendo de las dos únicas líneas que quedan con guarda. Ah, mirá. Porque lo que está impulsando la Intendencia desde hace bastante tiempo es a la eliminación del guarda. ¿Cómo se llevan ustedes con esa transformación? Digo, vos fuiste siempre... Yo fui siempre conductor. Yo ya hace 26 años que soy técnicamente guarda-conductor, que se llama, o sea, que trabaja sin guarda. Antes que se implementara esta transformación. Antes de los primeros coches que salieron en esa modalidad, yo ya pasé en esa modalidad. O sea, que yo con guarda trabajé muy poquito. Pero, por ejemplo, todos estos últimos años la Intendencia ha incentivado el retiro del guarda de las líneas por un tema meramente de costos. La incidencia del salario en la paramétrica del boleto es el ítel mayor. Entonces, si sacás uno de cada dos funcionarios, arriba del ómnibus, digamos, bajás. Exacto. Y el micrero que se llama, o sea, el guarda-conductor, tiene sobre el salario del conductor solo un 30% más. O sea que ahí, por unidad, vos estás ahorrando un 70% de salario. Claro. No es menor. El tema que nosotros, al ser cooperativa, o sea, estar compuesta todos por socios trabajando, la reubicación de los puestos de guarda se nos está dificultando. Porque nosotros, por ejemplo, al convertir una línea, sacarle el guarda, y vos en dos turnos por coche que está afectado esa línea, de repente te genera 40, 50 personas que vos las tenés que redistribuir. Claro, es un disparate de gente. Solo en una línea te estoy hablando. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, fíjate que socios, hoy la UCO tiene 733 socios y 70 empleados. Guau. ¿Y qué pasa? Y cuando vos sacás, no sé, 40, 50, tenés que generarle trabajo a esos 40, 50. Y ya hemos tratado de inventar la pólvora. Porque, claro, hemos sacado las empresas de limpieza que teníamos tercerizadas y lo hacemos nosotros. Hemos especializado a gente para el taller, yo qué sé, gente en computación. Bueno, hemos tratado de abrir el espectro lo más posible. Y así es que terminan quedando entonces algunas líneas que, bueno, mantenemos el servicio con guarda, al menos hasta que se vayan jubilando, supongo. Exacto, porque ¿qué pasa? O sea, un coche hace muchos años que no está tomando nuevos guardas. O sea, el que ingresa, ya ingresa sabiendo que tiene que entrar a manejar. Otra de las cosas que pasa arriba del ómnibus. ¿Qué onda? A ver, no sé si sigue existiendo tanto como se hablaba en una época de vida, el punga de arriba del ómnibus. Esa gente que subía y pasaba. Debe ser bravo estar laburando, verlo, no verlo, decir algo, no decirlo. Te cuento una anécdota y te va a pintar. Yo era nuevo, yo era nuevo, estaba trabajando de chofer con un guarda. Subo en la caja de jubilaciones y veo a un carterista con una señora. Prácticamente la señora estaba subiendo y el tipo prendido la cartera, le había abierto la cartera y le estaba sacando la billetera. Primera reacción intuitiva. Digo, vos sacá de ahí la mano, no sé qué. Bueno, y el tipo quedó medio cortado. Le digo, sí, sí, vos ya te vi lo que estás haciendo. Estaba pasando, llego al cerro y era por la 370 y me dice, vos, ¿qué hiciste? ¿Cómo que hiciste? ¿No viste que lo estabas? Me dice, no, muchacho, no, eso no podés hacer. Dice, esta gente trabaja acá todos los días, nosotros nos ves siempre. No te podés meterle. Digo, vos, ¿cómo no me vas a meterle? Vos sos un tipo físicamente no sos como yo, vos tenés presencia. Pero claro, mirá, a la vuelta, cuando regreso, suben la caja, suben cuatro. Él y tres más. A conversar contigo. Me rodearon, me dice, vos, ¿qué te pasa? ¿Estás de vivo? ¿No dejas laburar? Es buenísimo. Digo, no, no sabía, soy nuevo, le dije. Dice, no, porque mirá que a vos te encontramos enseguida. Y claro, si vos trabajás en el único número tal y pasás todos los días por ahí, vos no sabés quiénes son ellos. Y quien te protege, me hago ya. Aparte, está... Es un dilema. Es un dilema. Y está ahí. Podés meter una frenada cuando ves algo, de repente, en el paseo. Claro, no. Después nosotros, a veces hacemos código. Por ejemplo, el guarda lobeante que yo me golpea y yo lo dejo abajo. O me dejo la parada, a veces, para evitarlo, haciéndome que está el coche lleno. Evitas el mal momento. Porque vos, cuando lo tenés arriba, es una situación horrible. Porque vos sabés que está ahí. Pero incluso, yo he tenido compañeros que lo han hecho detener a los tipos. Han hecho el viaje al cerro y cuando vuelven, el tipo ya está en la calle de vuelta. Y lo tienen ahí. Qué bárbaro. ¿Querés tomar un cafecito? Después seguimos. Sí, cómo no. Dale. Nombraste mucho el cerro, porque vos sos oriundo de pocitos, digamos. ¿Cómo llegaste al cerro? Sí, vos sabés que eso sí que fue de polo a polo, ¿no? Y es un cambio. Es contraste. Es, sí. Aparte, yo me crié en pocitos. Y bueno, claro, yo tengo 55 años, imagínate. En la época todavía pocito tenía el sentido un poco más de barrio. No lo que es ahora. ¿No? Que ahora es brutal. Y yo tengo el mejor recuerdo de pocitos de, bueno, Licio Suárez, Licio 28, Barra, Fútbol. Todavía existía eso, ¿viste? Y me crié en ese ambiente y la verdad pasé espectacular. Y nada, por el amor. Me casé y mi señora era del cerro, tenía un apartamento ahí, vivía ahí. Y arranqué como una moto. Me quería morir. Al principio me quería morir. Pero no porque tuviera algún recelo con respecto al cerro. El cerro es espectacular. Hoy por hoy te diría que para mí es el barrio. Simplemente por el tema del desapego de pocitos y algo totalmente diferente. Sufriste el cambio como si te hubieras ido a cualquier otro país. Era como otro país. Era otro país, literalmente. Aparte, por ejemplo, me costó mucho acostumbrarme. Yo siempre digo que el cerro es el barrio con mayor sentido de pertenencia que existe. El cerro es tan localista. No sé. Es como un pueblo. Pero te contagiaste. Sí, por supuesto. O sea que yo trabajaba, lo entendí después de muchos años. Yo trabajé en un almacén por mayor, el chofer también, y andaba con un muchacho que era del cerro que viajaba conmigo y que me ayudaba en las tareas. Y a mí me llamó la atención que él, por ejemplo, íbamos por la calle, se cruzaba con uno y mirá, mirá, ese es el cerro, me decía. Yo no entendía eso. Y mirá, aquel vive en tal lado en el cerro. Y para él era una alegría encontrarse fuera del cerro con uno del cerro. Era como encontrarse con un cotarraño. Yo nunca lo entendí eso hasta que viví en el cerro. Capaz que ahora no lo sabés explicar, pero lo sentís. Sin duda que lo siento. Y me costó mucho, porque yo no haberme criado en el cerro, al no tener amistades, sentido de pertenencia, nada, o sea, me costó encajar. Tuviste que hacerte, digamos, al cerro. Por supuesto, por supuesto. Y lo hice a través del club de Verde y Rojo. Lo hice a través de Verde y Rojo. Soy fanático, un amante del básquetbol. Y me acerqué al club, primero como hincha, después dando algún tipo de mano. Hoy soy el delegado. Entonces empecé a tener conocimiento y a recuperar todo ese tiempo que yo no tuve en el cerro con gente, con amistades, con conocimiento, con historias. Te pusiste al día, digamos. Exactamente. ¿Y qué onda hacer dirigente de un cuadro como Verde y Rojo? Que, bueno, carga con los mismos estigmas que de repente carga sobre más cerro que Rampla, creo yo, a la hora de hablar de las hinchadas. No, un cuadro que tiene fama, que es 2x3 a Malillo. En el último Metropolitano, una cosa insólita, por más que fue un golpe muy suave por lo que se puede ver por la tele, un hincha le pega a un juez. Y uno que se rompe el lomo para que el cuadro tenga el piso nuevo, que sale a mangarle a los vecinos puerta por puerta, que hará rifas, que regala horas para el club y demás. Se frustra por la calentura de momento de uno que me levanta. Bueno, eso primero fue la lucha y un poco la concientización que estamos tratando de hacer durante muchos años, ¿no? Sí es cierto que existe una especie de tecnicización de goya. Pero, ojo, en muchos casos de buena ley. Sí, sí, bien ganada. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, los tiempos han cambiado, por suerte, esta nueva directiva. Hace muchos años que ya estamos trabajando en tratar de erradicar a esa gente, o por lo menos no erradicar a la gente, sino hacerle entender. Hacerle cambiar la conducta. Exacto, hacerle cambiar la conducta. Lo que pasa es que a veces uno siente que no se encuentra del todo protegido o del todo rodeado como para terminar de cumplir con esa tarea. Porque siempre, como pasó ese caso que estabas contando, que un veterano setenta y pico de años se le salta a la chaveta, le pega a un juez y pagamos todos. Y es muy difícil de prever eso. Casi se van a tercera por eso. Claro, y es muy difícil de prever. Uno nunca trata de explicarle a la gente, pero se escapó la chaveta a uno y marchás. ¿Y cuánto frustra eso después? Ah, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque poner un equipo en cancha hoy en día... Mantener el club abierto. El club no cuenta con ninguna ayuda del Estado, para nada. El club paga su luz, su agua, sus impuestos. Salario de los jugadores. Hace una obra social porque tiene más de doscientos y pico botijas en la cancha correteando. Tiene contraprestaciones, porque eso sí es cierto, que obtuvimos un convenio con el Ministerio de Transporte para poder refaccionar el piso y un montón de cosas, que a su vez el club brinda contraprestaciones a cambio. Hay colegios que van a hacer gimnasia. Eso lo integra el barrio. Exacto, exacto. Es fundamental tener el club. A veces quisiéramos brindar más cosas, pero bueno, por limitaciones económicas, limitaciones edicias y un montón de cosas, a veces no lo podemos hacer. Pero un poco es lo que decís vos, a veces cuando te surgen estas cosas que te ilusiona. Nosotros subimos en la liga, que para nosotros, claro, el que está en la liga no se da cuenta y no dimensiona lo que es para un club de barrio humilde haber llegado a la máxima competencia del básquetbol. Claro, eso para el que está en la liga definiendo. Exacto. O sea, para cuatro o cinco equipos. Exacto. Para un club de barrio fue un hito. Está logrado, aparte con un plantel muy modesto, nos armamos para no bajar y terminamos ascendiendo. Fue una excelente campaña, que es mérito de los jugadores. Pero bueno, de golpe nos vimos en la máxima categoría. Bueno, hicimos... Es el máximo presupuesto. Hicimos un esfuerzo brutal. Cambiamos el piso, arreglamos, agrandamos la capacidad, cambiamos la relumina. Nos preparamos para fiesta. Primera fecha, nos preparamos para fiesta. Primera fecha de visitante. Jugamos con Welcan, las dos parcialidades. Se suspende el partido por humedad a los cinco o seis minutos. Nosotros habíamos hecho... Imagínate la expectativa que había en el cerro. Llenamos las instalaciones, Welcan, lo que nos habían dado, las llenamos de bote a bote. Y habían ido, fiel como todo club, en camiones desde el cerro y los habían parado en la Rambla. Los habían dejado ahí y habíamos acordado un dispositivo de seguridad con los encargados de la Guardia Privada y los encargados de seguridad de la Federación de que ingresamos por flugón y desde la Rambla hacia... Cuando salimos, que salimos en primera instancia, llegamos a la Rambla y, bueno, había unos de Welcan que no habían ingresado al partido. Esperándolos. Esperándolos, trifulca. Conclusión, quita de puntos, que eso ya de por sí ya es grave, pero lo que más nos dolió, nos cerraron ocho fechas en nuestra cancha. Nunca pudimos hacer la inauguración como quisimos. No. ¿Me entendés? Aparte nosotros, imagínate la expectativa de tener la gente, el barrio, la cantina, que para nosotros hasta la cantina no significa un ingreso. ¿Me entendés? Todo ese tipo de cosas los perdimos. Nos lo vilaron del bolsillo y nos condenaron. Casualmente a los dos clubes que nos sancionaron fueron los que bajaron. Los dos bajaron, es cierto. Estuvimos bajando igual que a mamá sabrá para jugar. A tercera. ¿Jugás también en la selección de veteranos? ¿Jugás en tres mundiales? Sí, es verdad. Pero de joven el aro se te hacía muy chico y no le entrabas. No, no. Soy siniestro para el barrio. Siempre fui siniestro. Siempre fue una frustración mía. Mirá que intenté jugar. Pero claro, jugaba porque era grande. Pero en realidad me ponían cuando no tenía más remedio. Siempre fui horrible para el barrio. ¿Y cómo llegaste a una selección de veteranos? No, te explico. Bueno, yo iba a ser frente al club. Entonces, un año se arma una selección 35 mayores. Era incipiente el movimiento de veteranos de básquetbol. Hoy es brutal el movimiento que hay. Pero en ese entonces, estoy hablando de 2004, 2005, era muy incipiente. Y Verde y Rojo, un plantel que había ascendido en el año 86 y se juntaron y empezaron a armar un cuadro. Fui, me metí a practicar con ellos. Pobres locos, no sabes lo que sufrieron. Porque nunca se animaron a decirme que no. ¿Entendés lo que te querés? Nunca me decían, vos no podés jugar. Nunca se animaron a decirme que no. Y bueno, pero unos cra, unos cra. Y bueno, me integré así, haciendo lo que podía. Pero con muchas ganas y poco talento. Y bueno, a raíz de eso, jugué unos años hasta que ellos dejaron de jugar. Después de ahí pasé a 25 de agosto, que ya hace 8 años. Estoy jugando en 25 de agosto también en el plantel veterano. Y va subiendo a categoría 1, ¿no? 35, 40, 45, 50 y hoy ya 55. ¿No? Pero es brutal el movimiento veterano de básquetbol. Es brutal. Y estuviste en Italia, en Grecia y en Estados Unidos jugando con planes. Sí, el primer mundial fue en Grecia, en Salónica, en el 2013. Ahí fue que... Yo ya había dos mundiales anteriores. Porque, a ver, convengamos y hay que ser claro, uno se lo costea al viaje. O si bien no se lo costea, el cuadro se trata de armar su presupuesto, porque lo hacemos por categorías, ¿no? Entonces, cada categoría trata de armarse su presupuesto, se busca su hotel, se busca, se inscribe, busca su hotel, su financiación, como sea. Algunos venden rifa, otros lo pagan ellos, otros hacen eventos, como sea. Pero cada categoría se financia su viaje, ¿no? Y te inscribís. Y bueno, y en el 2013 fue el primer viaje que hice de Salónica y fue una experiencia brutal. Porque aparte de que ya viajar de por sí es hermoso, conocer todo eso, lo estás haciendo con amigos... A chivear. A chivear, a jugar al básquetbol. Claro. Y te estás enfrentando con lituanos, con rusos, con estadounidenses, con, ¿entendés, serbios? Con potencias mundiales. Yo en el primer mundial tengo una foto que la guardé en casa. Y nada, me puse a jugar y el que estaba al lado mío me dio a 2.14. El tipo le decía a la pelota... ¿Le ganaste un rebote? ¿Te parece que le pudo ganar un rebote? Aparte, 2.14 y ancho, pesado. Un tipo que toda la vida... Inamovible. Toda la vida se fajó en eso. O sea, para él me mirarían diciendo... Rebotabas como un mosquito. No, 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 no te puedo explicar lo que fue. Pero yo lo disfruté, lo disfruté porque estaba, ¿entendés? Me quedan dos del mundo del omnibus para hacer arte. ¿En qué cosas le da la razón a las quejas de los usuarios? Hay un tema que no se ha podido solucionar nunca. El tema que nosotros somos, la población, Montevideo, es muy esquemático con el tema horarios de trabajo. Que no entra a las 9, entra a las 8. Y ahí es el pico. Y no hay manera de llevar a todo el mundo cómodo, bien, en esas horas. En las horas entre las 8 y las 10. Y entre las horas entre las 18 y las 20. Entonces, ahí todos me dicen, bueno, ponga el masonio, ponga el masonio. Pero para poner el masonio vos lo tenés que sacar de algún lado. La cantidad de uños son siempre la misma. ¿Entendés? Entonces, es como un globo. Vos se apretás en un lado o se desinfla del otro. Entonces, es muy difícil. ¿Qué pasa? Vos cargas un servicio. Un servicio me refiero a la cantidad de coches que tiene una línea. Si tiene, no sé, te pongo 20 coches esa línea. ¿Verdad? Entonces, vos lo más que podés hacer es poner algún servicio que se llama cortado. O sea, que trabaje en esa hora, corte en alguna hora cuando baja la demanda y retome más tarde. Es lo único que podés hacer. Pero el máximo de 20 siguen siendo 20. No podés poner 28. Claro. ¿Me entendés? Y no te estoy hablando de la parte económica, de lo que pueda ser rentable o no rentable, ponerlos y después tenerlos. Porque, a ver, esos viajes, sí, claro, claramente son rentables. Pero el coche se pasa a raya al final del día. Porque después están un montón de horas circulando. Las horas con tres pasajeros a la tarde. Y te estoy hablando no de líneas. Hay líneas que son todo el día rentables. Pero hay otras que no, que son claramente líneas que las llevas al trabajo y las traes del trabajo. Y mientras flutúa ahí con pocas pasajeras. Y mientras tomás mate. Claro. Y la última. Es cierto que en una época tenías, está un buen vínculo con algunos pasajeros, que había algún pasajero que te esperaba en una parada del ómnibus con factura seca casera. Sí, factura. Se subía hacia la transacción rápido. Pero yo llegué a una señora un día, se me apersonó, me dice, si tengo una pregunta, yo no sé cómo te va a caer. Digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿vos el viernes qué horario haces? ¿Vos el pa? Digo, no, mirá, ah, justo. Me dice, es mi cumpleaños. Dice, van a venir los pasajeros. Ellos viajan habitualmente los que son del mismo horario. Terminan también teniendo una relación entre ellos. Claro. Aunque no sean del mismo trabajo. Pero se ven a diario. Y el cumpleaños de ellos lo quería festejar con sus compañeros del ómnibus. Qué grande. Y hicieron un cumpleaños atrás del ómnibus. En el viaje te estoy hablando. ¿Qué te pido que pusieran música para inventar? Cada uno trajo una bandejita de sándwiches, otro trajo un refresco. Y lo compartieron en el viaje. Claro, un viaje, por ejemplo, de Punta Carreta a Melilla es una hora y media. Claro. Y de repente iban de un viaje de una hora y se vinieron de cumpleaños. Y después cuando se bajaron me dejaron una bandejita. Así que a ese nivel. Gracias por la charla, Gustavo. No, por favor, me encantó. ¡Arriba! Gracias por ver el video.